Bueno, tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta edición del miércoles. Infelizmente la apertura de nuestro informativo tiene que ser con esta desagradable noticia que conmocionó indudablemente a la localidad en la jornada de ayer en horas de la tarde, principalmente a los vecinos del barrio Ita. Se trata de este siniestro fatal que le costó la vida a Néstor Fabián Aguirre, quien circulaba en su motocicleta y que por razones que se tratan aún de establecer, termina colisionando con una camioneta en la Ruta Nacional 2 en el acceso a la arteria que permite llegar hasta el zoológico de nuestra localidad y que es el portal de acceso al barrio Ita. Una intersección complicada, sobre todo porque hay una pendiente que no muchas veces permite tener una visibilidad clara de los vehículos que están transitando, de hecho a alta velocidad, por lo general, por la arteria nacional. Lamentablemente ocurrió este siniestro, falleció en el acto Aguirre. Nosotros hoy estuvimos en la comisaría, el jefe nos dio información al respecto. En la tarde de ayer, cerca de las 18.35, Néstor Fabián Aguirre falleció tras un siniestro vial que ocurrió sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 1526 en el acceso al zoológico en cercanías al barrio Ita. En el lugar colisionaron una camioneta y una moto Corben 200 centímetros cúbicos. La camioneta pertenece a la empresa forestal Garuapé y era conducida por un hombre de 30 años de edad. La motocicleta era conducida por Néstor Fabián Aguirre, quien dejó de existir en el lugar. Hoy en día, la víspera, tuvimos un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 12, a altura del ingreso al barrio Ita, al suelo del Par, donde 18 y 10 aproximadamente tomamos conocimiento. Una patrulla del comando a Zahares llega al lugar, posteriormente personal de esta dependencia, donde se contrató que un momento antes una camioneta Chevrolet S10, conducido por el ciudadano Mario, circulaba el sentido El Dorado a posadas, y por circunstancias que se trata de establecer una motocicleta marca Corben 200 centímetros cúbicos, al mando del ciudadano que fuera en vida Néstor, de 38 años, oriundo de Monte Carlo. Pretendía salir a la cinta asfáltica, y bueno, por cuestiones de investigación, estamos evaluando cómo fue el mecanismo del accidente, en viste con el vehículo rodado, con la camioneta, y finalizando a varios metros de la zona de impacto. En el lugar quedó esta persona atendida en el suelo, el personal de Misiones Salud llega al lugar y constata ya que no tenía vida, estaba sin signos vitales por las lesiones que se produjo en la zona del cráneo. Bueno, se preservó el lugar del hecho, actuó personal de la policía científica, médico policial, bioquímico policial, y se tomó todos los recabos para la investigación, posteriormente se informa al juzgado, y bueno, dispuso el secuestro de todos los rodados, como así también el cuerpo sin vida del ciudadano Néstor, se ha trasladado a la morgue judicial, a los fines de realizar la correspondiente autopsia. ¿Qué pasó con el conductor de la camioneta? El conductor de la camioneta quedó notificado de la causa, por lesiones graves en accidentes de tránsito. ¿Este conductor tiene domicilio en la zona? El conductor es oriundo de la localidad de Puerto Rico, se encontraba trabajando en el momento de la circulación con su camioneta, y bueno, hasta el momento está sujeto a la causa judicial. Lamentablemente, a raíz del impacto, el conductor de la motocicleta perdió la vida en el lugar. El médico policial de turno, tras examinar el cuerpo, determinó como causa de muerte, traumatismo encefalocraniano grave debido a accidentes de tránsito. La policía científica y un bioquímico de la unidad regional 3 realizaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas que llevaron al siniestro. Durante la realización de los trabajos técnicos en el lugar, el tránsito permaneció interrumpido en su totalidad por aproximadamente 50 minutos, causando demoras y congestión en la zona. Cabe la pena mencionar que en la mañana de hoy la producción de Panorama Informativo realizó una verificación si en este tramo de la Ruta Nacional 12, entre los 100 metros antes, circulando por la Ruta Nacional 12, 100 metros antes, con sentido sur-norte y viceversa, existe alguna señalización que le permita al conductor de un vehículo bajar la velocidad, habida cuenta de que es un cruce, hay un acceso a un lugar turístico, hay un acceso a un barrio de la localidad, hay un acceso a un aserradero, sin embargo no hay ninguna señalización. Para bajar, reducir la velocidad, por lo menos a máximo 80 kilómetros por hora, no hay una señalización de ingreso o egreso de vehículos, absolutamente nada. El radar móvil de la Policía de la Provincia de Misiones, oportunamente se ubicaban, y oportunamente y estratégicamente, en el tramo de la Ruta Nacional 12, con tercera trocha, que permite llegar hasta el acceso al establecimiento maderero Larrague Chodorje, o en su defecto, donde actualmente se encuentran, en el acceso a la localidad de Puerto Piraí, donde por lo general está pendiente, te permite únicamente ver que está el radar haciendo un control cuando prácticamente ya estás encima del mismo. Así están los controles del radar móvil en la provincia de Misiones.